Como saben, es tradición ya en nuestra ciudad el que se celebren en la Puerta del Sol las pre-ubas como ensayo general antes de las definitivas campanadas del día 31. Bien, pues para ambos días hemos organizado un dispositivo similar, que va a consistir en, por un lado, la participación de más de 500 agentes de seguridad cada uno de estos dos días, el 30 de diciembre y el 31 de diciembre, unos 350 aproximadamente por parte de Policía Nacional y unos 200 por parte de la Policía Municipal cada uno de estos dos días. Y también, y lo traslado como una novedad, con una modificación del funcionamiento de la Estación de Sol este año. Hemos acordado en la reunión que acabamos de tener que, si bien desde las seis de la tarde, ambos días, la Estación de Sol permanecerá cerrada en sus salidas a la calle, sí estarán abiertas las conexiones y el tráfico interior dentro de la estación. Habrá correspondencias, pero no se podrá salir a la calle. Yo creo que es un mensaje importante a trasladar a la ciudadanía. Habrá un importante esfuerzo por parte de Metro y de Renfe a la hora de comunicar esta novedad, pero creemos que facilitará, sin duda, la movilidad y reducirá las molestias a los pasajeros. En la Puerta del Sol, este año, una vez ya concluidas, como saben, las obras de remodelación que ha habido durante estos últimos ejercicios, pues está prevista una afluencia de alrededor de 15.000 personas cada uno de los días. Tanto el día 30 de diciembre como el día 31, la afluencia prevista en la Puerta del Sol es de 15.000 personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!